A mí me gustaría que la Biblioteca del Futuro sea así, para que pueda la gente descapacitada, para que puedan escribir y que les busquen el librito acá. Como una persona descapacitada buscó acá, un cuento para Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Entonces acá le va a salir el librito. Así. Muy lindo, Ricky. Sí. ¿Y vos fuiste a alguna biblioteca? Sí, fui a la de Ateneo. ¿Y qué te gustó? Me gustó mucho porque vi muchos libros, vi muchas cosas que me gustaron mucho, hasta me compraron este libro que yo se los pedí mucho. Me gustó mucho, que es de Dalí, Salvador Dalí, que es un pintor muy famoso. Y acá, voy a mostrar, que acá tiene información de Salvador Dalí. Sí. Y mi nombre completo era Salvador Felipe Jancito Dalí. Y la esposa se llamaba Gala, porque era la esposa que lo ayudaba a pintar este libro, que porque él, como pintaba mucho, le gustaba también pintar a su esposa. Muchas cosas le gustaban. Y a mí, me gusta también Salvador Dalí, pero me gusta más Frida Kahlo, porque ella es una artista muy reconocida para mí, y es muy importante para mí. Porque, mira, les voy a decir la información. Nombre era Frida, y el apellido, todos lo sabemos, Kahlo. Bueno, el apodo que le ponían la paloma, porque se casó con, ¿cómo se dice? ¿Cómo le decían? Le decían el elefante y a ella le decían la paloma. Entonces, ella nació en México. ¿De qué color era la casa? Azul. ¿Y cómo se llamaba el mono? Fulanchán. Y es la actual historia de Fida Kahlo Y acá está la que podemos hacer de Dario Y si quieren saber cuánto favorito es este Que es el del cuento para buenas noches para niñas rebeldes Porque acá no hay solo mujeres y no hay cualquier cosa Hay historias muy reconocidas No sé, una historia así muy famosa Está Frida Kahlo, está Coco Chanel Que miren, hay información de ella Tengo información, se les puedo dar El nombre no era Coco, era Gabriela su nombre ¿Dónde nació? En un convento nació por visita ¿Cómo tuvo su negocio? Bueno, sus amigos le ayudaron a que pueda comprar el negocio Porque sus amigos me parece que eran militares Le ayudaban mucho Y sus muñecas las vestía de blanco y negro Porque en el convento no había color No existía, bueno, sí existía el color Pero no podían usar otros colores Solo podían usar blanco y negro Después en el país que nació fue Francia Un lugar hermoso donde está el convento Que les dije recién Gracias por ver el video Gracias por ver el video